Lote 43 en la pista Son 11 hembras de levante Aprecien las terneras señores Muy bien presentadas De Puerto Salgar nos llegan Se pesaron a las 8 y 42 de la mañana 2200 kilos es el peso total del lote Que buenas terneras bien presentadas 200 kilogramos es el promedio 6000 pesos es la base 200 el promedio 6000 la base de Puerto Salgar nos llegan Lote 43 Son 11 Buenas para iniciar pie de cría señores Escasas